¡Suscríbete al canal! Fue una competencia realmente muy dura, muy extrema también y para contarle a la gente que duró varios días. No es ni siquiera de una sola jornada, sino que fue una competencia realmente muy larga para ustedes. Sí, fue la primera de las ediciones de X Carrey, que es un formato de carreras de aventura multidisciplina, que esta era de 260 kilómetros no-stop. Gracias. 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 Hermoso. Bicicleta corriendo y también tuvieron que comenzar en kayak, me decías. Y, por ejemplo, digo, para contarle a la gente que también está del otro lado, ¿cuántos kilómetros en kayak para comenzar con la competencia? Sí. Largó 20 kilómetros en kayak, en el lago Nahuel Huapi, una belleza, planchado, sin viento, nada hermoso. Terminamos esa etapa de kayak que duró tres horas, entre medio teníamos que ir buscando, como si fuera una búsqueda del tesoro en el mapa, puestos de control. Firmamos el puesto de control, nos sacamos una foto, lo que decía la hoja ruta y continuábamos. Certificando que pasaron por ahí, claro. Llegamos a la zona de transición, demostramos que habíamos pasado por todos los puestos en kayak y continuábamos en bicicleta, sin descanso. Nos cambiábamos, nos metíamos un sándwich en la boca y seguíamos. Nos tocaba una etapa de 85 kilómetros en bicicleta. En subida. Pero con 4.000 metros de desnivel positivo. Una alevosa, sí. Del Nahuel Huapi teníamos que subir a la cumbre del vallo. De pensarlo ya cansa, digo, un poquito. Sí, en un centro de esquí. De pensarlo nada más. Se suben telecillas, ni caminando es fácil subirlo. Ustedes subieron en bicicleta. Nosotros en bicicleta. No se podía pedalear todo. Había parte con bici al costado, bici al hombro. Tirar la bicicleta para pasar entre los yuyos. Porque por ahí se nos perdía la senda y teníamos que brújula y es para allá. Y bueno, vamos para allá. Tirábamos la bicicleta. Durísimo, Magui, ¿no? Durísimo. Pero bueno, nos sorprendió la luna llena. Justo atardecer luna llena en la cumbre. Y esas cosas son lo que nos motivan a seguir y darle. Y lo lindo también, claro. Sin duda. Sí, pero duro. ¿Cómo es la situación? Digo, porque siempre uno se piensa que por ahí sí el cuerpo te da, responde. Uno puede seguir corriendo, puede seguir con la bicicleta, pero no solamente tiene que ver con el cuerpo y con los físicos, sino también con la cabeza, ¿no? Con la mente. Debes jugar, importante. Y estas carreras son mucha cabeza. Mucho lo emocional y controlar. Uno se siente que no da más y es la cabeza la que decide. Ahí está el demonio y está el angelito. Dicen, sí, vos podés. Y el otro dice, no. Volvé a tu casa. Anda a dormir. Tenés la cabaña, la cama calentita. Y bueno, empiezan a jugar esas cosas. El trabajo... El otro igual siempre juega el lado de seguir compitiendo, ¿no? A mí siempre me gusta terminar. Pero bueno, en esta carrera en especial yo no me sentí a la altura de mis compañeros. Fui bastante más lento que mis compañeros. Ellos me tuvieron que ayudar, llevarme la mochila. Y tienen que llegar los cuatro juntos. Atarme en bicicleta. Los cuatro juntos. A todos lados. Y no nos podemos separar. Así que terminamos la etapa de bici. Continuamos con una etapa de trekking. También eran 40 kilómetros subiendo el Cerro Connor con mucho desnivel, mucha orientación. También parte de noche se nos amaneció. Mucho calor. Arenita en las piedras, ya ampollas en los pies. Terminamos esa etapa de trekking y yo estaba fusilada. Así que mis compañeros... Faltando un día de competencia. Faltando menos. O unas horas. Menos de un día, sí. Entre 15 y 20 horas de competencia. Bien. ¿Y cuántos años son tuyos dentro de lo que es el deporte de nuestra ciudad? Decía yo también en el comienzo del programa MAI que durante muchos años fuiste en Villa Carlos Paz, la deportista del año. ¿Cuántos años son tuyos en el deporte? En el deporte tengo 40 y cumplo 42 años hace 30 que estoy en deporte así activamente. Si no, antes andaba bollando, me iba a escalar, iba hacia gimnasia, atletismo. Hiciste todo diríamos. Todo hice. Y en competencia hace 20 años. 20 años de competencia. Estoy en competencia firme. Sin parar, ¿no? Sí. He parado para... De la familia y bueno, que por ahí sí tuviste que parar. Tengo cuatro hijos, he parado a parís. Obligatoriamente, nada más. Sí, bueno. Te imagino igual que corriste quizás hasta los 4 o 5 meses, ¿no? De embarazo. Y más también. Y un poquito más también. Con la Juana que fue la última, que tiene 4 años ahora, corrí hasta los 7 meses. Hasta los 7 meses casi, ya cuando ya estaba afuera de la panza, ¿no? Y al mes ya estaba corriendo de nuevo. De vuelta. Bien, Maggie. ¿Y cuál es el fuerte tuyo? Porque decías también que tenés la situación de, dentro de lo que es una competencia, de tener que salir corriendo, de andar en la bicicleta, de tener que ingresar a lo que es el agua también para andar en kayak. ¿Cuál sería tu gran fuerte o en la disciplina que por ahí más cómoda te sentís vos? Bueno, mi fuerte es el kayak. Es el agua. Toda la vida, sí. Siempre. Me manejo bien en las otras disciplinas, pero donde yo soy más fuerte que mis compañeros es en el kayak. Claro. Y lo que es el espejo de agua que tenemos en Carlos Paz, digo, me parece que también es el lugar justo para que te sientas cómoda y para que puedas llegar bien también a cada competencia, ¿no? El lago es mi lago. Me lo contaste ya, pero bueno. Es mi cuna prácticamente, sí. Para renovar también y para seguir contándole, ¿no? Es el espacio donde más cómoda te sentís, en el lago San Roque, ¿no? Sí. Ahí está la Juana, mirá, en el kayak. Ahí está, mirá. ¿La más chica era esa? La más chiquita, sí. La más chiquita. Bueno, y esto fue el Cordón del Plata dos semanas antes de esta carrera, que yo creo que también me jugó un poco en contra ese cerrito de 6.000. Uno queda fatigado y no se da cuenta. El ritmo de la alta montaña no es lo mismo que el ritmo de una competencia. Y a 15 días antes, además, nada más. Sí, sí. Pero bueno, quería hacer todo junto. Querés competir, sí o sí. Quería hacer todo. Ahí tenemos otra foto también, otra imagen. Bueno, esa es una de mis primeras carreras de aventura. Se nota mi cara de niña. ¿Hace cuántos años? Más o menos. Y 2006 fue esa. 2006. Que en el 2006 fue el año que salí deportista del año. Deportista del año en Villa Carlos Paz. Ah, bueno. Ustedes eran unos niños. Ahí la foto. Y yo estaba en la facultad recién ahí, May. Ajá. Bueno, y ahí mirá la foto también que decías en este caso dentro de lo que es la montaña y otra en bicicleta. May, si uno te tiene que consultar por ahí cuál fue la competencia en la que mejor te sentiste o en la que mejor te fue. ¿Hay una puntualmente dentro de los últimos 20 años tuyos de competencia? Una de mis competencias más importantes fue Good Son en Nueva Zelanda, que fui invitada por un equipo de San Juan, no mis compañeros de ahora, sino otro. ¿Hace poco fue también eso? Hace dos años. Dos años. El ante año pasado. 2019. Sí. Dos años, exactamente. Fue para esta fecha. En esta época. Una carrera de aventura de las más importantes del mundo. 600 kilómetros, no stop. También el equipo gestiona sus descansos. ¿Sola o...? En equipo de cuatro. En equipo también. Sí. La mujer es como que el elemento obligatorio. Está bien. El equipo tiene que ser mixto en esta competencia. Sí o sí con una mujer. Sí o sí con una mujer. Mixto. Pero no hay tantas mujeres que... Dos y dos, pero sí o sí con una mujer, diríamos. Sí. ¿Le fue bien ahí? En Nueva Zelanda. Y era una carrera muy dura. Lo que buscábamos era completar el recorrido. Estuvimos una semana en competencia. Creo que en esa semana dormimos ocho horas en total. Nada, imposible. Y íbamos, parábamos una hora y media una noche, dos horas otra noche. Subíamos cerros, bajamos. Ya nos olvidamos, no sabíamos ni qué día era, ni cuántos días de competencia llevábamos. Nos quedábamos sin comida, nos quedábamos sin agua. En un momento hacía como quince horas que no comíamos porque no teníamos más. Hicimos un mal cálculo de... ¿Y cómo se hace ahí? Porque es autoabastecimiento. Es como el Dakar. No hay ni asistencia ni nada. Vos donde dejás la bicicleta que va a haber transición, dejás un bolso, dejás una caja con tu comida y preparás las raciones, digamos, para la siguiente etapa y donde sabés más o menos cuánto tiempo vas a tener la otra transición. Te encontrás con tus cosas, con tu comida, con tu ropa. Y bueno, por ahí, si gestionás de menos, por no llevar peso de más, porque todo va en la mochila... Nos llevás vos siempre, claro. Sí, nos quedamos sin comida. Y en otro país, digo, también, que terminas jugando, digo, porque no hay conocimiento sobre nada en este caso. Todo nuevo, diría. Y con el inglés así, más o menos, pidiendo comida. Y justo una parejita de viejitos que estaba paseando, como si llevara la canasta en mate, pero ellos llevan té. Sacaron, le dije, hace 24 horas que no comemos en un inglés que yo ni me acuerdo cómo le dije. Lo que tengan para comer, nada más, para ingerir. Sacaron una torta así con avena, pasta, almendras, y nos regalaron esa torta. Justo. Y nosotros saltábamos la felicidad, pero la racionamos, porque nos quedaba toda una noche todavía sin comida. Saltaba toda una noche más, sin comida. Esa gente espectacular, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay cosas así, te unen, te hacen hermandad con tus compañeros aquí. Sí, seguramente. ¿Y esos compañeros son de los que también fuiste a competir ahora o son otros compañeros? No, es otro equipo. Es el equipo que ganó esta competencia. Es el equipo que ganó esta competencia, mirá. El que ganó esta de Villa Langostura. Y son de... De San Juan. De San Juan también. Sí. San Juan es como que es un lugar que saca mucho, ¿no?, deportista. Que tiene... Le dan mucha bola al deporte de aventuras. Hacen competencia de orientación. Tienen escuelitas de iniciación para niños en orientación, en bicis. Hacen carrera. 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 Es. Es verdad. Salir afuera. Explorar. Es verdad. La bicicleta. Salir a correr, correr, el trekking. Está de moda, dirías. Y esto de la orientación, de tener conocimiento de orientación, también da como curiosidad porque uno quiere ir a la montaña y no perderse. Sin duda que sí. Es lindo. Así que... Bueno, ojalá. Yo estoy dispuesta a dar clases. A sumarte. A dar clases, si se puede. A sumar. Bien, Maggie. Y la del fin de semana, que no competiste, pero me decías que también estuviste ahí junto a lo que es el grupo de deportistas de nuestra ciudad. Y fue una competencia dura también, ¿no? Para ellos, pero vos estuviste ahí, acompañándolos a todos. La Champa Ultra Ray. ¿De cuántos kilómetros es? Y había de 68, 50, 37, 22 y 11. Y comienza por la noche, digo, para que puedan completarla después. Claro, el sábado largaban las distancias de 68 y de 50. Yo tenía dos alumnos corriendo, uno la de 68, otro la de 50. Les fue muy bien, completaron el recorrido. ¿Quiénes son? Nómbralo. Román Ribota, un alumno mío de Marcos Juárez, que entrena a distancia y en el llano. Y tienen ahí en Marcos Juárez una lomita artificial con un monumento, y yo creo que la han gastado. Han hecho surcos subiendo y bajando, entrenando. La única forma, no tenían la opción, diríamos. Y cada dos, tres fines de semana se podía hacer la escapadita a la montaña, pero le quedan cuatro horas, la montaña más cerca, para entrenar. Y Franco Simunet corrió los 50, después de cuatro años que no corría, por cuestiones de trabajo, se fue a ir a Buenos Aires, volvió, está viviendo acá en Carlos Paz. ¿Anduvo bien también? Anduvo muy bien, completó en diez horas su carrera. Diez horas. Diez horas de competencia. Sí, con cumbre en el Champaqui, son también 4.000 metros de desnivel positivo. Ya son 2.000, bajaban, subían. Impresionante. Un montón. Y después, al día siguiente, el domingo, largaban los 37, que ya había varios alumnos más corriendo a esa distancia. Gustavo Zorrilla. Le mandamos un saludo al Gusti Zorrilla. Erika Rubini. Anduvo muy bien, Gustavo, ¿no? Muy bien, Gustavo. Llegó con lo justo, en lo físico, y después en la competencia, bárbaro. No sé de dónde saca la energía. Creo que no gasta porque no pesa. Lo huele el viento a él. Erika Rubini, que también anduvo muy bien, completó. El Paco Gómez, de Bambú, imprenta. Muchos, ¿no? El Paco entrenó muchísimo por esa carrera. Y todo era su primer carrera después de mucho tiempo. Así que estaba esa incertidumbre de cómo me voy a sentir. Habíamos salido a entrenar en fondo. No es lo mismo. Pero no es lo mismo porque, aparte, nosotros, cuando salimos a entrenar fondo, tenemos una regla, una norma de equipo, que nadie tiene que quedar atrás solo. El que vaya con más energía, que vaya y vuelva hasta el último compañero y se vaya a la punta. Entonces no llegan a dar el 100%. A saber, claro, si pueden llegar en menos tiempo. Claro, no gastarse en un entrenamiento, sino siempre cuidarse. Ir, probarse, pero siempre cuidarse. Y la competencia es como que el examen final. Van solos y van lo más fuerte que se puede. Ahí hay que ir y ponerse a prueba. Todo lo que entrenó, cómo es y solo. Y enfrentarse a sus miedos, al cansancio, a la felicidad, a la angustia que te pasaron, a la felicidad que pasaste. Te dolo un pie, tenés que seguir, te caes, te tenés que levantar, tenés que seguir. Pensás que ya estabas llegando y te meten en un cerro para la izquierda. No, esta subida y después también. También, cómo fraccionás tu comida, el agua. Hay puestos de abastecimiento, pero uno no quiere cargar de más ni de menos. Muchas cosas juntas. Muchas cosas juntas. Bien, Magui, ya para finalizar y para cerrar, ¿cuál es la próxima competencia que tenés en tu cabeza y que ya tenés confirmada para estar presente? Bueno. Si es que tenés una, ¿no? Sí, ya tengo varias. Me imagino que sí, igual. Sí, sí, yo tengo como que el año... Armadito. Ya, comenzó el año. Comenzó el año. Hay un tríade de aventura en la cumbre. Bien. Este fin de semana no es el otro. Voy a ir a largar. Estoy cero veloz porque tengo entrenamiento de fondo, pero bueno, me gusta el tipo de competencia, natación, bici en mountain bike y correr. Todos juntos. La montaña. Lo hiciste ya igual, sí, alguna vez. Sí, sí, muchas veces. Nadando también, claro, en este caso. He corrido el triatlo en Xterra varias veces. Y bueno, ya hacen una XK, esta de aventura, pero de 200 kilómetros en Mayo en Merlo. En Merlo, San Luis. Sí. Vas a estar también. Ahí voy a estar también. Bien, Magui. Bueno, ya para saludarte, Magui, para felicitarte por lo que haces por el deporte también de nuestra ciudad, porque no solamente competís, sino que también tenés tu grupo de entrenamiento que uno lo sigue porque también son gente de la ciudad y que uno tiene el deseo también de que después en la competencia puedan salir bien, Magui. Muchas gracias. La idea es esta, que cada vez más gente aproveche. Que se pueda sumar y que se sientan bien. Que aproveche los lugares que tenemos acá para entrenar. Tenemos largo, tenemos montaña. El deporte es salud por donde lo veas. Es bueno el deporte. Siempre va a ser bueno. Siempre va a ser bueno. Siempre. Muchas gracias, Magui. Gracias. Que sigas bien, ¿eh? Un gusto estar con vos. Bien, ya tenemos entonces la presencia de la deportista Carlos Pacense, Magui Nieto junto a nosotros, contándonos de las últimas competencias, pero también de los objetivos que tiene por delante ya para lo que es este próximo año 2021. Vamos a continuar con la pausa y después nuestros compañeros con más información del deporte, aquí en esta nueva jornada de CPTV Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!